Muy buenas a todos, estamos una vez más aquí en Portia de nuevo y llevo una semana sin jugar de benditas vacaciones Bueno, vamos a ver, se acabó las vacaciones así que vamos a ponernos duros Hoy es el festival de Portia, Villango quiere jugar con nosotros, vamos a echar un vistacillo Y a lo mejor doy ni las teclas, pero bueno, ¿qué haces con la vida? A ver, calendario, para el domingo me parece... no, 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 Villango, no te vayas, no te vayas Me parece fantástico, venga, vamos a echarnos un jueguecito mañana, ¿vale? Pero a lo que viene es el mañana Ok, en el puente de armas de 2 a 6, de 2 a 4, perdón, vale Cogemos el correto del centro de investigación que tenemos pendiente, cosillas Aquí tienen los diagramas... ojo, taller conocido, vale Aquí tienen los diagramas de la bomba hidráulica y el tanque del calentador, vale Si recordamos, tenemos que hacer una especie de sauna que quería a Gail, ahí a lo loco Así que ahora podrás hacer el trabajo, yo también tengo ganas de ir a los baños cervales Perfecto, baños cervales, para nosotros, ayuntamiento Estimados ciudadanos, os escribo para informaros de que recientemente se ha producido un robo en el centro de investigación Al principio pensábamos que eran los hermanos bandidos, Dus y Hus Pero tras investigarlo más a fondo, hemos llegado a la conclusión de que el responsable es un tercero que ha intentado incriminar a los dos hermanos La mejor descripción que tenemos es un hombre varonil con máscara y voz ronca y que enchufa que no ve, al da gustito Estad atentos por si veis a alguien sospechoso hasta que podemos averiguar quién es Y por qué robo el objeto, alcalde Gail Ole, Django Vale, pues Django no está por aquí, Merlin albañil, piezas viejas sin usar, llévatelas Vale, perfecto, ¿algo más? ¿Alguien me regale cosas? ¿No? Vamos, todo perfecto Venga, nos llevamos lo del cofre, lo vamos a ir a guardar Y vamos a ver porque se supone que en el festival este del otoño Me parece que podríamos llevar ingredientes si no recuerdo mal A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que ando un poquito frío, eh, en ese aspecto A esto que eran las manzanas normales, ¿no? Vamos a echarle 10 Venga, ahí, ya estamos Guindillas Vamos Vamos a coger 20 guindillas Van a flipar Les vamos a... Se la vamos a liar Pero parda, parda Queréis festival Me parece que se hace una especie de cocina para todos y demás Si no recuerdo mal ¿Y qué podemos hacer? Pues vamos Les vamos a boicotear Que no sé hablar hoy Les vamos a boicotear Bueno, les vamos a destrozar la comida, ¿vale? Que no sé hablar hoy, no pasa nada Así es la vida de chunga Le vamos a endulzar también un poquito, ¿vale? Vamos a hacer un agridulce Espera, que esto si no lo ponemos aquí Mal vamos Vale, le ponemos por aquí Otros 10 por allá ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Huevos? ¿Huevos me admitirá esto? Le ponemos unos poquitos de huevos Vale, 10 por aquí ¿Esto qué era? Miel real Esto es miel Bueno, la guardamos Fruta de goma Le damos un toque chicloso a la cosa Le damos un toque chicloso a la cosa Lo mismo, estoy cogiendo todo esto y no me sirve para nada Pero así somos nosotros Y vamos a darle un toque carnívoro, ¿no? Ahí lo tenemos Vamos Estamos que lo tiramos Esto para acá Vale, y un poquito de grasa Un poquito de grasa y la sucia Para todos Menudo Creo que vamos a liar Vale, ya está ¿No? De momento Así nos vamos Porque, a ver, seguro que tengo más ingredientes por ahí perdidos Pero, pero bueno Yo creo que con llevar esto nos vale, ¿no? De momento No sé lo que nos pedirán ni nada Pero bueno, ahí vamos Vamos a coger a Jamelgo Vamos a irnos para allá Que por cierto Tenemos que Bueno, es el festival de otoño A ver, Jamelgo Quiero montarte Ahí Perfecto Vale Y vamos a coger nuestra calabaza Tenemos una calabaza súper troncha, ¿no? Nos la vamos a llevar ya Y la vamos a tener en el inventario Objetos, objetos Plantación, plantación Plantación Aquí Colossal Plunking Ahí la tenemos Mira Giggs Me ha donado Harvest Pile Bueno, bien Vale, perfecto Ah, mira Aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale A ver El tema de la comida No es hoy por lo que vio ¿No? ¿Qué pasa, Gay? ¿Cómo va la vida? ¿Va todo bien? ¿Sí? Venga, perfecto Dos puntacos ahí De tirón, ¿no? Necesitamos de la fuente Vale Se supone que aquí tenemos que venir a poner Pero esto es a las A las diez Vale Ah, mira A las diez De diez a una Si es que con leer me basta Si es que de verdad como somos De diez a una La competición Vale Ponemos ahí nuestra super calabaza Y a ver quién gana Ojito Ojito Que la de nuestro colega ¿Eh? La de nuestro colega No veas No me acuerdo qué nombre le puso Pero agüita, ¿eh? Con Emily Y luego tenemos De dos Antes de las dos Tenemos que llevar los ingredientes Para hacerlo de la cocina Perfecto Así es Vale, Emily está por aquí Una hora está quedando En tanta competición Bla, 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 bla La última vez que hice algo de esto Efectivamente Ah, no, pero he ganado Estaba Emily por aquí Que si necesitaba no sé qué Gallinas a la fuga Esto me pasó la última vez Y tuve que ir a ayudarla Venir los dos corriendo Depresa Vamos, por favor Las gallinas Siempre las gallinas Macho, de verdad A mí no me aquí ya te conozco Y te tengo controlada A ver, señorita Emily Ahí nos van a la fuga Respira Yo te ayudo Venga, a ver ¿Dónde estás? Venga, sí, sí Descansa que yo les trinco A la esfera Venga Uno por aquí Ojo Trinca Recoge Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venga Trinca 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 Ahí, ahí Corre, corre, corre Y Emily Que me líes siempre la misma El mismo día Macho De verdad No aprendes, ¿eh? La Virgen Santa Me podía regalar un par de pollitos Ahora te lo digo Ya que los recojo Me voy a decir Llévatelos Sí, sí Súpera Vale Tira para allá Que al final no ganamos A ver Jamego Estás de quieto ¿Ha cogido a Punky Flinky en esta Que tienes tú? Sí, ¿no? Pues venga Vámonos 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 Venga Que ya da inicio Ya inicio el festival Vamos a por el festival Chavales ¡Uuuu! Hago un salto Por encima de todo ¡Oh Dios! ¿Pero qué es esto, loco? Vamos a ponerla Aquí Vamos a dejar Verás Esto no es nada Esto es como esto Pero en general ¡Holo! Pero, tío ¿Dónde vas a sacar eso? Vamos a poner esto ¡Ah! Bueno, bueno No es tan pequeña Vale, vale, vale ¡Holo! Pero la de guay El cebollazo este, tío A ver 54 con 57 60 ¡Vamos! Pues es más grande la nuestra 29 42 22 ¡Emily! Como no me traigas un pedazo cebollazo El hombre de negro Va por allí detrás Ahí le tienes Musa El que nunca le da gusa ¡Vamos, Emily! ¡Holo! Ya está, hasta luego Venga Nos vemos Pero, 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 a ver Pero, Emily, por Dios santo A ver, yo te, yo te ayudé Y esas cosas Pero, o sea, pero por favor Madre mía Madre mía Madre mía Pero, pero, pero ¿Has hecho con tu vida? Madre mía ¿Hasta qué hora era esto? ¿Hemos dicho hasta las dos? No, hasta las dos no Hasta las dos y al otro Hasta la una Vale, es hasta la una Tenemos tiempo, Hamelgo De ir ¿Dónde estaba la comida? Aquí abajo, ¿verdad? Lo de la comida es aquí abajo No está puesto todavía, ¿no? No hemos acuerdo dónde era lo de la comida Pero vale, 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 vale Venga, vamos para arriba Vamos a centrarnos un mes y medio A ver Aquí que había Ah, esto es lo de donar la comida Vale, 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 vale Puntuación 280 Los peces sacos, ¿no? Uy, los peces dan mogollón de puntos, ¿eh? Máximo de donaciones, 20 Vale, pues, a ver Vamos a donar 3 Vale, pollo no tengo Ya lo tengo A ver qué más he cogido Por aquí Cuatro de estos Vamos a dar unas zanahorias Huevos he cogido Huevos he cogido 18 Y algo más, algo más, algo más Venga, hay un poquito de miedo Ahí lo tenemos 20 puntos Confirmamos Vale, pues ya hemos donado Vamos a ver Gale va a decir que gana Emily Madre mía Es que pedazo de calada Mira, 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 mira La saca Eso, muchacha Increíble Bueno, que game Pues, fijaros Que de una hora ¿Qué hacemos en una hora? Uy, mira, niño Vamos a ir a solo Sonia, ¿qué pasa? Me tiene el ruido Del agua también Un poquito Así, así, ¿eh? Me la vamos a alejar aquí Oh, qué tranquilidad Por favor A ver, Dr. Su Vamos a echarnos un piedra, papel o tijera Quizás pasa aquí el ratillo Vale Vamos Piedra, papel o tijera No puedes ¿Por qué te vas corriendo, Dr. Su A otro lado? Si somos colegas Dirá verdad Somos colegas Ah, qué fuerte Qué liada me ha hecho Mira, Sonia, a ver Se viene a mi lado Perfecto Bueno, Emily Recuerda que vamos a medias, ¿no? ¿Eh? A medias, acuérdate, ¿eh? Venga A ver, por aquí escondidos ¿Por qué estás aquí escondido? Intercambio Vale, seguimos con lo de caballos Y tenemos esto Ok, ok, ok Yo doy un espantamajaro ¿Vistos? Tengo que ir a buscar las 10 moneditas Ahora, fin Vale Una hora hasta el portiakuk Ok No puedo donar más, ¿no? Casi por 20 Vale, pues Tenemos una horita Tenemos que hacer Bueno, vamos a echar un vistazo a lo de Coloca la bomba hidráulica y demás Y bla, 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 bla Vamos a mirar por aquí que tenemos nuevo La pecera Seguramente esté por aquí A ver, tenemos una caldera y un motor de agua Caldera y motor de agua automático Bueno, pues no nos pide Muchas cosas, ¿no? Un motor de mitad lo tengo Panel de control A ver Hay que hacer un panel de control Bueno, claro, espera Si lo ponemos Si lo ponemos hasta lo mismo Vamos a hacer este Bueno, claro Necesito un horno Y hornos industriales No tengo Así que vamos a hacer el horno industrial Rápidamente Vamos a buscarlo por aquí mejor Horno industrial Examinamos Construir No sé si voy a tener Para los corazones estos Que siempre me faltan Vale, no tengo Como siempre ¡Madre mía! Bueno, no pasa nada Vamos a picar aquí un poquito de piedra Justo antes de las dos A ver, vamos a picar de esta grande Que esta no lo da siempre Y no vamos a ir ya para allá Porque van a ser las dos Y vamos a ir a tope Madre mía Es que uno no da tiempo a nada Dale aquí Rápido Al piquito Ya tenemos una Vale Iniciamos con eso Y vamos a ir corriendo para allá A ver si consigo que me den A ver, hay aquí Esta de aquí Venga, esta me va a dar ahí Venga, esa me ha dado Vale, vamos por aquí rápidamente Y ya vamos para allá Vamos a coger estas de aquí Y así podemos hacer los corazones estos Que siempre me faltan por un tubo, tío Yo no sé cómo las apaño Pero lo de los corazones estos Me falta por todos los lados Vale, esta de aquí Ya me ha dado otro más No sé si necesito alguno más Mira, ahí tengo dos Venga, vámonos al festival Vamos a atajar por aquí Ole Y saltamos Madre mía Bueno, hemos quedado segundos, eh Ni tan mal Es como verdad Tiene que comer como un canelo Ole Ole A la trinca, trinca, trinca Se me había olvidado Que aquí la gente cocinaba Y nosotros comíamos A ver, ¿que puedo cocinar yo? Sí Pero que me gusta más trincar También ¿Qué ha pasado? Me ha quedado ahí medio Loco ¿Puedo cocinar algo o no? Vicho cremoso Cocineros, salmón O a ver, huevo Ah, hay que hacer un vicho cremoso Y no tengo ni idea de cómo se hace A ver Eh... Leche Azúcar Huevo Huevo Y limón No tengo ni idea de cómo se hace esto, loco Está fallado, ¿no? Bueno, no pasa nada Yo sigo comiendo Tú trinca Trinca aquí Ojo Ojo Estamos ahí paraditos Estamos ahí paraditos Venga, tú trinca Trinca ahí Trinca Que nos lo llevamos todo Ay, ay, ay Trinca la buena Trinca la buena Madre mía Que comilona, niño Venga, déjame paz Vamos Trinca ahí Trinca comida Vamos, trinca ahí Todo lo que puedas Esto es lo que se llama Gorroneo máximo Sí, que hay alguna que nos dejan groggy Como esta Porque no está muy allá Eh, no pasa nada Tú trinca aquí Espera, oa Que esta es mía Trinca, trinca, trinca Esta cocina bien Bueno, no tanto Nos hemos quedado ahí un poco groggy Vamos 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 a quitar esto de aquí Después el inventario Sí, me encanta ¿Qué pasa? Sí, yo también he estado por aquí Ahora déjame comer Que donde hay gusa Madre mía Donde hay gusa Hay gusa Tira Vamos Vamos ahí Vamos ahí ¡Un pollaco! Un pollito asado Ay, qué rico, ¿no? Bueno, sí Es un pollito asado Bueno, da igual No tiene mucha pinta de pollasa Puede ser una patina Una patina buena Y Había acabado Cuanto mogorroneado Así, con la tontería Bueno, pues tampoco mucho, ¿eh? Más entre tú y yo Eh Eh Nos hemos llevado más que un pastel Ya está Simple Bueno, algo más, ¿no? Por aquí arriba Bueno, 20 de estos Uno de estos Nueve de estos Bueno, al final nos hemos llevado algo Vale, vale, vale Entonces, a ver Ahora Eh Se supone que nos podemos ir a hacer tranquilamente lo nuestro, ¿verdad? Ya no hay más historia No Vale Pues Damos por finalizado el festival de hoy Y vamos a ver si conseguimos Hacer algo por aquí de gente Ahora, chavales Todos a vuestras casas Ojo Ah, esto es nuestro premio, ¿no? Nuestro segundaco premio Del ayuntamiento Hello, citizen Gracias por participar Y te damos unas buenas medallitas Muy rico Venga, eso por participar Y esto por quedar segundo Second place Correcto Pum, pum, pum Vale, y nos dan unas cuantas cositas Perfecto Vale, vamos a hacer una de Que te guardo con lo que te voy Y lo que te doy Vamos a guardar a Hamel Con lo que viene a ser en su sitio De hecho, tengo toda la granja abandonadísima Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque nosotros somos así de guays A ver, crack Vuelve a casa Por Navidad Esto lo tenemos todo controladete Vale Ok Pues tenemos eso controlado por un lado Esto como va de... Bueno, por la mitad Hay que al final de pronto ir por aquí ¿Cómo vais? Bueno, vale Seguís en marcha Más o menos Entonces Hemos dicho que necesitábamos Hacer un par de corazones de esto Ojo ¿Otra vez? Bueno ¡Oh, loro! ¿Quiénes son estos? Vale Bueno, pues lo que acabáis de ver Es que he salido de casa Porque necesité ir a por muchos Materiales Mil veras Porque no sé hablarlo No sé hablarlo Tuve que ir a por muchos materiales A la mina Entonces, bueno Pues decidí ir a coger los materiales Para poder fabricar las cosas Para poder Seguir avanzando Y construyendo esto La idea era que ya lo hubieseis terminado Pero nos han sorprendido Con una pequeña cinemática Así que Necesitamos Cobre ¿Vale? Esto con esto Con esto Llevamos tres Le ponemos otras tres Creo que nos da para las seis Suficiente Para poner esto Y tener uno listo Eso sí ¿Ves? Ahora sí Vale, pues ya tenemos la ¿Puedo dejarla aquí de momento? No, no puedo dejarla aquí Ya tenemos la caldera hecha por un lado Esto lo quitamos Esto lo quitamos Esto lo quitamos Luego también tenemos que poner Por otro lado El motor de agua automatizado Y esto aquí Y con esto Terminamos esto Madre mía Que locura Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y tenemos otra cosa lista Vale, vamos a coger a Jamelgo Ya aprovechando Que hemos pasado de día Y vamos a ver Quien ha venido Si podemos saludarles Y nos vamos a ir a entregar Y a construir esto A su sitio Adecuado Madre mía Niño Pero pedazo de avionaco ¿No? O sea Ojito, eh Espera, espera Esto se merece una trepada Ole Ole Menudo avionaco Loco Voy a subirme aquí A las pala Atravieso, ¿no? Ole Esto Esto se merece una foto Y lo sabéis, eh ¿Qué pensabais? Que no iba a hacerlo Mira qué foto Mira qué foto Vamos a coger un poquito de helado Mira, Jamelgo intentando atravesar Ay, tontorrón Que no puedes Ahí estamos Jamelgo intentando atravesar avión Nosotros mirando para otro lado Y la foto del avión Venga, pues ahí lo tenemos Tampoco enredamos más Vamos, Jamelgo Que tenemos que ir a construir esto A no sé dónde Con no sé quién Bueno, pues una vez que estamos llegando a la zona Vamos a ver dónde se construye esto Exactamente de las zonas termales A ver, esta es la parada Me pone como que ¿Por aquí? ¿En serio? Míralo Pues es aquí Loco Bueno, pues vamos a colocar Una calderita por aquí Uf, me hace un caldera Loco Madre mía Vamos a colocar El motor de agüita por aquí A lo cual Ya está, ¿no? Ya está, Jamelgo Vámonos Que esto ya está Funcionando ¿Y esto que va a calentar el agua? Bueno, pues ni tan mal Vale, pues ya tenemos La sauna lista Vamos a ver por dónde anda Gale Para saber dónde tenemos Parada Didi Jamelgo Parada Didi Vale Este está tomándose un cafecillo Venga, pues vamos para allá Y hablamos con él Que se deje de cafecillos Tengo que venir un día por aquí A talar muchos árboles Jamelgo, salta el agua Bueno, pues ya hemos encontrado a Gale Que está aquí en plena misa La cual le vamos a interrumpir Porque nos da un poquito igual la misa Todo bien Ahora solo falta Igea lo que toca Buen trabajo Vamos a quitarlo de este Vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque está aquí El sonidico del agua Me mata Me mata el sonido del agua Está súper altísimo en el juego Vale, pues Me quedo, me parece Si no recuerdo mal Una horita o así Para jugar con Didi Así que yo creo que en el día de hoy Vamos ¿Dónde nos ponemos? Mira, una hora exactamente Para ser exactos Una hora A ver si llego No llego Vale, voy aquí a intentarlo ¿Tú, Jamelgo Tú llegas haciendo un súper salto? No, no A ver si yo me subo Aquí Gira, gira, gira Gira, gira Ahí Y hago así ¡Madre mía, niño! Venga, Jamelgo Uy, que bonita imagen de la ciudad De aquí, ¿no? Bueno, por desde aquí Nos vamos a ir Nos vamos a despedir Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Veremos a ver Qué pasa con esa gente Que ha venido Hoy es domingo Hay discurso En el próximo capítulo Grabaré el discurso Que nos da A ver qué nos dicen Qué nos cuentan Qué nos narran Qué nos comentan Porque han metido refuerzos Para luchar con ese hombre Que no veas Cómo enchufa, ¿sabes? Descubriremos quién es Pero más adelante ¡Adiós! ¡Chao, chao!